Llegamos al mes de marzo, un mes donde hay muchas actividades porque comienzan las clases, donde se celebra el Día de la Mujer, empieza el otoño, es decir, hay muchas cosas. Nosotros pensamos una forma tal vez un poco diferente de promocionar. Lo vamos a dividir por semanas, al mes de marzo, donde cada semana va a tener un nombre especial. Empezamos la primera semana de marzo con el título que le pusimos, Ponete en forma. ¿Por qué? Porque tenemos toda la ropa deportiva a un precio increíble, increíble, desde las calzas, las remeras, los corpiños, los top deportivos. Así que, bueno, los primeros días de marzo va a ser para ponerse en forma y nosotros le ofrecemos todo lo que necesitan a un precio volando. Bien, bien. Y seguramente las semanas que siguen van a tener, digamos, un título teniendo en cuenta lo que van a ir promocionando, ¿no? Sí, y depende también de qué es lo que ocurra en la semana. La segunda semana está el 8 de marzo, celebración del Día de la Mujer. Entonces, pensamos que las mujeres pueden celebrar sintiéndose un poco más sexy por las noches. Entonces, esa semana lo que va a ser el top de Frida van a ser camisones y pijamas. También con descuentos muy importantes. La segunda semana, entonces, la semana de la mujer, la semana de pijamas y de camisones. Bien. Bueno, nos quedan dos semanas. Nos quedan dos semanas. La tercera y cuarta semana que seguramente, bueno, tienen cosas muy interesantes para ofrecer. Sí, nosotros siempre tratamos de despegar un poco de lo convencional, si bien no vamos a inventar nada, pero bueno, para no hacer siempre de lo mismo y juntar toda la mercadería y de paso también estar más organizadas y que nuestras clientas estén más cómodas, por eso tomamos la decisión de hacerlo de esta manera. Ya yendo a la tercera semana, nosotros le pusimos la SS, que es la semana del Soutier. Ahí vamos a abocarnos, obviamente que siempre después el local está disponible a todos los otros artículos, pero bueno, es como que va a ser de especialidades, por decirlo de alguna manera. La semana del Soutier va a ser justamente eso, o sea, vamos a tener varios modelos y marcas siempre de las marcas que trabajamos nosotros, eso es muy importante decirlo, o sea, no es mercadería ni de segunda, ni nada, o sea, por ahí algunos artículos discontinuados, pero vamos a tener Corpiño Sol y Oro, Fiorina, las marcas que nos caracterizaron siempre, también a precios especiales, con muchos descuentos, y realmente también quiero hacer hincapié en el tema de los talles, sobre todo en los Corpiños y como dijo Marilés en la semana de los camisones, o sea, porque a veces pasa que, bueno, tiene nada más que 85, no, vamos a tomar la saga completa, o sea, obviamente que la que primero llega va a tener más para elegir, pero tenemos Corpiño desde el 85 hasta el 110, este 115, 120, así que vamos a tenerlos acá bien exhibidos, así que, bueno, esa tercera semana va a ser la SS.